Hola, mi nombre es Juan Sosa, soy Chef Instructor de la Academia Carayán. En este video lo que voy a mostrar es un poco de entrenamiento físico. Cómo utilizar las últimas técnicas de entrenamiento funcional, tipo el HIIT o el Tabata, llevado al sistema de Cali Filipina. Vamos a utilizar ejercicios con nuestro propio peso corporal, con un bastón, con una sobra. La idea de estos ejercicios es realizar en muy poco tiempo un entrenamiento muy intenso. Lo que vamos a hacer, que se va a escuchar el timer, va a ser entrenamiento de 20 segundos con 10 segundos de descanso. 4 ejercicios. Esto una vez que lo termino, puedo descansar entre 45 segundos a 1 minuto y volver a repetir. Lo puedo hacer de 2 a 4 veces. De esta manera, en menos de 15 minutos, tendríamos un entrenamiento muy intenso. Primer ejercicio que vamos a hacer, solamente con el peso corporal, van a ser los burpees. Work. Segundo ejercicio, vamos a utilizar el bastón. Voy a hacer golpes en un circuito, lo hago por un lado, en el otro para el contrario. Work. 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 Y último ejercicio, flexiones de brazos. De esta manera realizamos otros ejercicios para el circuito. Ahí terminó el primer circuito. Acuérdense que lo podemos repetir de dos a cuatro veces. Espero que les sirva. Muchas gracias.